Hoy continuamos con los juegos por puntos personales. Los combatientes tienen que luchar para conseguir puntos, porque pronto serán las nominaciones. ¿Qué piensas? ¿Que ese personaje de Chico Bueno del Campo te va a servir aquí? Esta guerra no la vas a ganar tú, esta guerra la gano yo. Adiós mi querido chamo. Cuando el director Bobadillo encuentre esta foto en tu maleta, va a mandar directito a Caracas. Bye, bye. Discúlpame por hacerte tanto daño. Yo también, Dicoy. Hagamos algo. Voy a hacer algo que te va a hacer sentir mucho. Ay, ya, no seas mentirosa, ya, Lili. Pero ven que te lo digo en la vida. No, qué pesado, Richard. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Y bienvenidos a un programa más de Copa. ¡Doménica, ché, ché. ¡Doménica, ché. ¡Doménica, ché. Carina, ché. Carina, ché. Carina ha ganado, rrr, rrr, Rrr. Doménica está por ir. Como te dice tu amado, rrr, rrr, rrr. Cha, cha. Ay, no. Ay, no, Dios mío. Bueno, estamos jueves, mi cari. Jueves. Jueves. Jueves y es de una semana intensa. Jueves, no te, puntos suspensivos. Jueves, qué emoción, qué emoción. Ay, Carina, tengo que comentarte algo. Ay, Doménica, ¿qué pasó, Doménica? Cuenta. Yo creo que hay algunas personas que piensan que aquí en combate hay una consentida y están haciendo una investigación sobre ese tema. Ay, es verdad. Así es. Los chicos piensan que Tetita es la consentida. Bueno, no sabemos si los chicos, pero gente en redes del equipo Naranja dicen que Tetita es la consentida de combate. Así es. Hay mucha gente que se expresa y dice ¡Ay, no! Que a ella no la castigan por tal razón. Que a ella le dejan pasar las cosas por alguna razón. ¡Ay, que es la consentida! ¡Ay, que la tía es la productora! ¡Ay, que ella puede hacer esto! ¿Y por qué los Naranjas no? Y que Tetita sí. Muchas cosas. ¿Y sabe qué? Hay alguien, hay dos personitas que están haciendo una investigación sobre ese tema. Han salido a preguntarle a la gente, le han preguntado también a otras personas. ¿Quién hay alguna investigación para sacar una buena conclusión? Tetita, no te riegas. ¿Qué pasó? Yo quiero saber por qué hacen esos temas y saben que siempre me ha molestado. Y que nada que ver este, era tu. Tu amigo del alma, Careca. Tu hermano, tu yunta. Tu pana. Bueno, yo no sé qué puede decir Careca si él le pasa a quien conmigo. Míralo a Careca. Míralo. Yo voy a la calle a hablar con la gente. Él se va a preguntarle a todas las personas. Oye, y Careca me está cerruchando el piso, Careca. Escúchame, eso me dijo que quería quitarte tu puesto, entonces por eso es que estás haciendo esos temas. A ver, a ver, no te desvíes del tema, Tetita. Aquí el tema central es, Teté Ronquillo, ¿es la consentida de la producción o no es la consentida? Yo creo que todo el mundo puede decir, espere. Es que me mandaron a hacer algo ya. Yo creo que pueden decir eso, pero todo el mundo sabe que no es así, porque yo creo que es la persona que más, más de la cuarta temporada estaba acá, más grava. Y nunca me quejo ni nada. Le digo una cosa, hay muchos chicos que también quisieran dar su punto de vista y probablemente hay respuestas que puedan sorprendernos. Por ejemplo, señor Pepe Tola, Teté dice que no. Teté es la consentida de la producción, Pepito. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No sé, le pregunto. Ellos van a decir que sí porque me están molestando, nunca van a ser sinceros. Hay rumores, Dome. Son rumores, son rumores. A ver, Mónica. Absolutamente sí, la engreída de producción. Pero ¿por qué? De una te la meto, Mónica. ¿Por qué dice que Teté es la engreída? ¿Por qué Teté me dijo que lo diga? Señora voz. Dome. Señora voz. Oiga, hay rumores también. ¿Ya? De que Pepito es la engreída de producción. ¿De Pepito? No, no, yo, eso sí puede. Por ahí suena, por ahí suena. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, Pepito es la engreída de producción. A ver, ¿quién dice que Pepe todo lo ha engreído de la producción? Que sea educado es muy distinto. Ay, 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 eso fue un gran rayo. Que levante la mano, Mónica, los que piensan que Teté es la engreída de producción. A ver. Teté es la engreída de la producción. Mira, el pollo del salamano, Juan, el salamano, el salamano, el chavo. El pollo del salamano porque él dice que Pepe y Teté son y él no. Por eso es que el salamano. No nos desviemos de temas. Y vamos por acá. Después vemos si Pepito también es engreído. Vamos por carpeta, ¿ok? Ahorita la investigación se abre en Stephanie Ronquillo, naranjo. Tetita nos quiere marear, Domeni, ¿qué es eso? Vamos, entonces, Pepe, Pepe dijo que sí. Pero déjeme decirlo. Claro. Mónica. Claro. Pepe, ¿tú piensas que tú también eres engreídito? ¿Cómo? Eres engreídito. No, no, mentira, no. ¿Te sientes engreído por la producción? Eso. ¿Sientes que te arrullas cuando la producción te habla o te pide algo? A Pepe la abraza. A Pepe la abraza. Eso, te pones así como que, Pepe, no sé, mañana puedes venir a grabar y te comienzas a currucar, te comienzas a sobar solito. No, no, tampoco así. Cuando tengo que grabar, yo voy. Yo nunca, jamás me quejo en las grabaciones y nada de esas cosas. Pero piensas que sí eres un poco engreído y que tienes un cariño especial de pronto. Cariño especial. Yo también tengo un cariño especial a todos los... ¡Olé! ¿Dónde está, bebé? Monchis, ¿tú dices que Pepe tú eres engreído? Obviamente que sí. Obvio también. Y Cefi, Tete es engreída totalmente. Y Pepe, también es engreída. Ricardo Delgado, para usted, Tete es engreída. Discúlpame, Tete, pero yo creo que sí. Y mi jefecito, Pepe, también. Dos grandes engreídos, Ivanova. ¿Engreídos los dos? Sí. No, Tete es tranquila. No, pero, pero, ¿es la engreída de producción o no? Tete es tranquila. Mira que la nominación fue la más tranquila que nunca la producción dijo este Tete. Porque yo me porto bien, pues. Te hay una circunstancia. Perdón, producción. El pollo está celoso de esto. Yo no sé por qué no nombran al pollo, si el pollo tiene todas las cosas cuando se quiere ir, si no quiere venir. Él es el engreído. Yo sí. Ah, ¿saben qué? Traigan el micrófono de los lamentos. Olé. Los azules, los azules queremos decir una cosa. Para muestra basta un botón. A ver, chicos, ¿cuándo Margaret y Sebas, que son los que se encargan de multar a todos nosotros, han multado a Tete? No, 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 no. Respóndame, chicos, el equipo azul. ¿La han multado a Tete alguna vez? ¡Nunca! Uy, caramba, ¿la han multado a Tete alguna vez? No, es que Tete es la más educadita. No, no, yo la verdad que no, sí respeto y... Sí se la ha multado. Estamos revisando, estamos revisando y si hay multas a Tete. Así es. Si hay multas a Tete. Pero a comparación a mí, yo estoy en deuda con ustedes todavía. ¿Qué pasa con todo el mundo, criadito? Yo no. Es que Tete sí es puntual. Bueno. Entonces, Tete, Tete, Cari por allá, yo voy a seguir por acá. Ok, Pollito, ¿tú crees que tu novia, Tete, es la consentida de la producción, sí o no? Mira, es consentida de la producción, es consentida de la familia y hasta el mismo de Tete es consentida. ¡Viva el amor! A ver, Ambar, ¿tú crees que este Tete es engreída? Yo creo que aquí a algunos días les duele que Tete sea la engreída de producción, ya que algunas no pueden serlos. Y Pepe, y Pepe. Pepe lepú, Pepe lepú, ¿dómen? Y Pepe. Y Pepe. No, Pepe sí. Pepe, Tete, es lo mismo. A ver, Perro, ¿tú crees que Tete es engreída de la producción? Y que no le digan a Tete, está la consentida, la consentida. Lo mismo pasa con Pepito, el consentido, el consentido. ¡Ra! La respuesta. Takari, chamo. Ay, perdón, me salté. John Alex, ¿tú crees que Tete es engreída de producción? Ah, sí. ¿Y Pepe? Claro, hasta el pueblo está acá. ¿Tú crees que Tete es engreída de producción? Obviamente, claro, sí. O sea, el pollo es Tete, también es consentida. ¿Y Pepito? También es consentido. ¡Qué horror, Doménica! ¿Qué dicen por allá los naranjas, hombre? A ver. ¿Usted cree que Tete es engreída? Yo creo que Tete y Pepe deberían irse caminando de la mano. Los dos son consentidos. Los dos, dice Kari. Karina, hay dos veces. Hubert, ¿tú crees que Tete es engreída de producción? La pregunta es sobre, Karina. Pepe y Tete. Pero ellos se lo han ganado por el comportamiento de ellos, no es porque producimos tiempo. Richard, ¿tú crees que Tete es engreída de producción? Con decirte que creo que cada mes le dan bonos. Por ahí me dijeron que hasta recibieron como 30 tarjetas de 20 dólares cada uno. ¡Ay, qué padre! Ya le dolió. Ya llevo un año y algo acá. Y por eso te dan más bonos navideños. Claro, porque es normal. Pregúntenme a todos los nuevos. O sea, reciben lo mismo. A la única que le dieron el pan de Pascua. Oye, Doménica, Lunita dice que tiene como 50 años trabajando aquí y no le dan ni un bono navideño. ¡Qué horror! Sí le dan bonos, pero no como a Tetita. Dios mío, que escucho unas cosas acá, unas quejas. A ver, Tufi, para ti, ¿tete es engreída? ¡Onta, bebé! ¡Aquita! Sí, el público lo sabe también. ¿Y Pepe? No, Pepe no, Pepe no. Para mí no. O sea, Teté libera el engreimiento. La engreída mayor. ¿Para ti, Teté es engreída? Pero por supuesto, acá hay tres engreídos. Para mí hay tres engreídos. A ver, ¿quién? El pollo. Está Pepe y está Teté. Para mí son los tres engreídos para la producción. El pollito también. Pollito, entonces el pollito, Teté y Pepe. Están enrolados ahí, están enrolados. A ver, Tufi, ve acá. Ve acá, ve acá un ratito. Ven acá que quiero decirte algo. Quiero decirte algo. ¿Y tú no eres un gran engreídito por ahí de la tía Pili? No, engreídos. Ajá. Yo creo que cada quien tiene sus engreídos. Sí, un poquito, un poquito. Un poquito. Y también engreíditos de Teté. Ah, ya. De Teté. Chonerita, chonerita. ¿Tú crees que Teté es la engreída de producción? Sin duda alguna, mi cariño. Pero entre los dos, entre Pepe y Teté, yo creo que Teté es la más consentida. Me he dado cuenta. ¿Tú crees que Teté es la engreída de producción? Sí, pero porque se los ha ganado. Pero ayer se puso braga con la tía Rocío porque me dio una pastilla y dijo, a mí, ¿cuánto tía Rocío me ha dado una pastilla? Oye, no, no, eso fue por molestar. Pero yo quiero que digan por qué dicen que soy consentida si en serio yo vengo a trabajar como todos igual y no me dan cosas gratis ni nada. Te lo ha ganado, te lo ha ganado. No, pero quiero que alguien lo explique. ¿Y Pepe es consentido de la producción? Sí, creo, pero... Juan, ¿tú crees que Teté es la engreída de producción? A ver, yo creo que al que Dios se lo da, San Pedro se lo bendice. Pepe, Teté y Brian un poquito son consentidos. Yo le quiero decir una cosa a la tía Pili. Pili, el otro día Tufiño, Tufiño, una vez Pili viene y pregunta, ¿no han visto a mi tetita? Y Tufiño, estamos en el bus, nos íbamos a un combate tour. Tufiño estaba al fondo, a mi lado, y dice, ¿cuándo va a venir? Y dice la tía Pili a preguntar, ¿no han visto a Tufiñito por aquí? Solo tengo... ¿Qué? Ay, qué horror. A ver, lo que pasa es que ese día estaba enferma, entonces me iban a dar unas pastillas, por eso estaban buscándome, pero no es porque querían decirme algo. Le dice mi Tufi, mi Tufi le dice a Tufiño. Míralo. Yo me quiero echar una. Todo por tu... A ver, Pepe, Pepe quiere decir algo también. Yo me quiero echar una del pollo. Yo tenía pautado mis vacaciones el 21 de noviembre. ¡Ay! Y el pollito se enojó el 19 y me quitaron mis vacaciones y el pollo... ¡Ay! Entonces, tú dices que el engreído es pollo. ¡Ay, no, no, no! Le quitaron las vacaciones. Alguien más, aproveche, aproveche. Es que el pollo dice que no llora, no mama. Yo creo que vamos a volver a cambiar los equipos seis veces y Tetita va a seguir en el mismo lugar. Así, pues, tan increíble. Deciste que la fotografía de los ensayos se la envían por videos de WhatsApp, no mama. Dios mío. Aquí está Careca ya. Careca, venga, Careca. Que también se quiere quejar. Careca, ¿pero qué te digo? Careca. Careca, me quieres serruchar el piso, Careca. ¿Qué haces con mi chaleco? Ese es mi chaleco, Careca. Careca. El micrófono de Karina. Mi chaleco de hacer los reportajes y el micrófono que yo uso. Así es, Karina. Karina, la camiseta que te gusta. Pero yo. Careca, ¿pero cómo te ha ido en esta nueva faceta? Te pareces a Jepper, si tú no viajaste con nosotros hoy día a grabar. Porque ya me tocó hacer otro tipo de reportajes. ¿Cómo cuál? ¿Cómo te ha ido en tu nueva grabación periodística? Yo creo que fue un invento. Espera, él me dijo, Tetita, te tengo que decir algo. Y yo me pico miedo. Hoy en la mañana, hoy en la mañana yo estaba dormida y la producción me llamó. Me dijo que yo personalmente investigue si es que Tetita realmente es la ingredientes de producción. Quiero que me digas algo. Queremos imparcialidad. Así es. Por más que te te sea mi mejor amiga y todo, yo tuve que desenmascararla. Y la verdad es que... ¿Qué tiene ahí? Aquí tengo todas las pruebas. Uy, careca. Por favor, si se la puedo llevar a... Y a... ¿Al switch? Al switch, para que lo pasen, por favor. Careca. Claro, yo creo que está bien porque él ya cumplió con su deber. Así es. Vas adelante, entonces tenemos el reportaje, tenemos la nota de Careca. ¡Qué regio, Careca, me he quedado con la boca abierta! Y con la producción, porque la producción también ha opinado, ha buscado las opiniones de la producción, ¿verdad? Así es. Muy bien, Careca. ¿Y cómo, cómo, cuál es su sello? ¿Cómo termina usted las notas? ¿Y cómo para ustedes? Careca. ¿Cómo firma, Careca? La verdad es que me dio su sello. Fue mi primera... Mi primer día. ¿Como caballo? ¿Como caballo tiene que ser? A ver, con... Oye, pero este caballo tiene un moquillo, algo tiene, ¿ah? Este caballo como que no... Está creciendo, está creciendo el caballo poco a poco. Ahorita anda como poni, así. Ok. Más adelante tenemos... Un brazo, ando regreso y un brazo. Y la investigación también de Careca, así que prepárense. Ahí vamos a ver qué tal le va como reportero. ¿Qué pasó? Señor Ramón, ahora sí, con usted. ¿Qué tal, América? Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar jugando. Paloma de ya. Oiga, el pollo quiere quejarse, pero ya se terminó el tiempo de las quejas. Ahí va. Antes de empezar, tenemos que enseñarles algo. Ay, ay, ay. El pollo se quiere seguir quejando, producción. Yo creo que hay que darles un segmento de quejas, pero primero veamos esto. Uy, no, que son malas noticias, Domenico. Domenico, esa es la mamá de los sobres. Y nadie se pudo llevar la noche de ayer la mamá de las ventajas. La mamá. No es papá, ni el hijito. La mamá de las ventajas. La mamá es la poderosa, la mamá de las ventajas. ¿Qué habrá dentro de ese sobre, Domenico? Imagínate que haya inmunidad para todo el equipo. Es el último día, es el último día ustedes que se pueden llevar este sobre. Ayer fue un empate el combate. Y esta noche deberíamos ya tener un ganador, un equipo ganador. Y ese director técnico va a tener la oportunidad de ver lo que hay. Créanmelo, créanmelo que es algo que no tienen valor. Es algo que realmente les va a servir muchísimo. Donde empatan hoy, chicos, se fregaron porque no se llevan el sobre. Así que tienen que darle con todo para ganar. Es correcto. Ahora sí vamos a arrancar esa prueba a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. Combate. Ok, por allá va María Yuribet Correjo. Ahí la tenemos a María Yuribet Correjo. Se conecta con su compañero. Y va el chamo, y va el chamo. Vamos, Gori. Se comió el gol, Domenica. Fue palo, Dome, palo. No le fue bien al chamito. Vamos ahora con la siguiente jugada. Y es de Jocelyn. Y de Jocelyn. Y nada, buen arquero que tienen los chicos del equipo naranja. Ahora es el turno de el chamo. Vamos a ver si el chamo logra meter un gol y no. La pelota le dijo que no. La pelota le dijo que no, es verdad. Y ahora vamos a... Jorge, buen arquero. Hasta el momento de nos estar emocionando. Vamos con Jocelyn. Y le da un... Vamos con la siguiente. Dos minutos, jugamos. Yuribet en balada. Viene Yuribet a pasarle el balón al chamo. Ay, chavito. Qué huesa. ¿Fue gol o no fue gol? Se comió el gol el chamo. Se comió por poquito. Vamos a chequearla de igual manera. Se la pasa Yuribet Cornejo a Jocelyn. Jocelyn. No, muy suave. Y nada, Jocelyn. Le faltó un poquito más de fuerza a Jocelyn. Tenemos por acá a Yuribet. Y está un poco agotada. Se la ve cansada. Yuribet Cornejo. Ahí va el chamo. Otra vez el chamo. Le aprovecha. Y no. Nueva media. Yallita. Casi me sacan una silicona. Dios mío. 30 segundos quedan. Yuribet Cornejo para Jocelyn. Y Jocelyn de una trampolín se impulsa, pero no. Muy suave. Le falta fuerza a Jocelyn. No lo hizo. Ahora el chamo está esperando el balón. Vamos a ver si este balón hará o no hará. El chamo hará un golazo o no hará un golazo. ¿Qué pasó con el chamo? Desachamos. 4, 3, 2, 1. Y eso. Se atacó el tiempo, muchachos. Doménica parece que a los chicos no les fue tan bien. Mira, ya estamos viendo la repetición. Y nada. Hay uno que parece, pero está dudoso. No fue gol. No fue gol, chicos. No se emocionen. No fue gol. Miren, miren. Pega el palo y sale la pelota. Si pegaran el palo y la pelota entran así es gol. No fue eso. No fue gol. Chicos, ¿qué le pasó en este juego? Nada. La verdad que eso no fue gol, pero ¿saben qué? Sí fue un disparo muy potente. Tan potente como el nuevo Jazz Compact. Más de 40 refrescantes caramelos a solo 50 centavos. Jazz Compact, todo el poder y frescura. La sensualidad de Jazz ahora en tu bolsillo. Jazz Compact. Karim. Ahora es el turno del equipo naranja-orange. Winnie pasa la bola, Winnie. ¿Están listos? Va a jugar Winnie Ivanova Pepetola. Y Richard es el que tapa los goles acuáticos. Así que, chicos, empezamos a la cuenta de 1, 2, 3. Winnie viene embalada, Doménica. Oye, Winnie es buenísima para correr, por lo que ella es atleta. Ahora vamos a ver si los chicos del equipo naranja... Van a aprovechar esa ventaja y nada. Oye, Pepito, pero qué fuerte ese disparo. Vamos ahora con Ivanova. Ahora es el turno de Ivanova y nada. Con un solo gol que meten los chicos del equipo naranja, inmediatamente ya gana. Claro que decía, ahí viene Pepetola. Pepetola. Oye, Pepito salta de una forma muy divertida. Ahí va. Ahí va, Ivanova otra vez. Ahí va, Ivanova. No. Ya, 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 no va. Vamos a ver, ahora es el turno de Pepito. Pepe, la bala, Tola. Vamos a ver si logra meter un gol. Y no, fue mal, no. Oye, Richard, está que se luce Richard. A Richard le dieron un balonazo en el brazo, pero él se las aguantó, Dominica. Ivanova. No. No. Ivanova no metió gol. Ahí va Winnie, viene Winnie. Le da la posta Winnie a Pepetola. Pepetola. Irrra. 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 Recuerden, chicos, que el ganador de esta noche se lleva el sobre. La mamá de las ventajas, chicos. Eso es verdad. Aquí viene Ivanova Peralta. Y nada, muy suave fue ese disparo. Continuamos por acá con Winnie, que está ya poco cansada, pero no se rinde para nada Winnie. Así es, me parece que Winnie está botada. Vamos a ver si Pepito logra meter un gol. Y... No. Dominic, esa pelota no se quiere meter. ¿Qué le pasa? 15 segundos. 15 segundos. Acaba el tiempo, chicos. Aprovechando. Tienen que aprovechar estos segundos que son valiosos. Y nada. Y Winnie viene corriendo, viene corriendo. Es el turno de Pep. ¡Tiempo! Y esta prueba es un empate. Los puntos se dividen. Es un empate. Muchachos, vayan buscando la victoria. Hoy tenemos la mamá de las ventajas esperando por uno de los dos equipos. Dominic, lo que pasa es que ambos equipos quieren ganar obviamente este sobre, la mamá de las ventajas. Entonces, imagínate, están quedando de todo y nada. Ni uno logró meter el gol. Totalmente dicen que este sobre es mejor que nominar y es mejor que salvar. Con eso les digo todo. Aprovechen. Por favor. Si tienen que ganar es hoy, chicos, la mamá de las ventajas. Hoy Pep y Trullo por puntos personales aparte de eso. Qué bacán, Dominic, este combate. Está más interesante que nunca. ¿Qué pasó, Pollito? Pollito o Brian. Pollito, ¿tene una queja? No, no, no es queja, lo que pasa es que... Ese tema ya pasó, ya pasó ese tema. No, 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 no importa. No importa. A mí me metieron en la colada que también yo era consentido. Yo quiero decir que yo empecé a ser consentido desde que inicié mi noviajo. Entonces, gracias a ella pudo ser un poco más consentido. ¡Ay! O sea, ella se palanqueó al ingrimiento. ¡Oh! Qué... Ahí, él se metió, dijo, aquí yo también quiero ser engreída. Entonces, agarro, agarro mi presa. Agarro, agarro mi presa. Y se lo hice con mucho cariño, ¿no? Con mucho cariño. Con mucho cariño. Desde ella creo que, creo que con esa declaración, creo que no hay nada que hacer. Doménica, ¿y qué se viene ahora, Dome? ¿Qué se viene, Cari? ¿Cómo se hagan? ¡Ay! ¿La señora no te gusta? No, chamo, tú me quedes bien, pero... A mí me gusta ir las cosas despacio. Y no con alguien que solo me quiera usar. Yo. ¿Qué no te das cuenta? Estás haciendo exactamente lo mismo que ella. Sacar un clavo con otro clavo. Pero falta algo para que sea perfecto. ¿Qué vas a hacer con la foto? ¿Qué? ¿Por qué le tiraste chaulafán a la foto? ¿Quién es la que siempre come chaulafán? La chica de Quevedo. Que expulsan al chamo, que la expulsan a ella también. Liz, no eres tan tonta como pensaba. Dos pájaros y un tiro. ¡Ay, no! ¿Estás bien? No, no estoy bien. Se me acaba de romper la llave y nos toca quedarnos aquí esta mañana. Que venga el señor que limpia. ¿Qué? No, no, no. No puede ser. Me parece el colmo tu inectitud. Ni abrir una puerta puede. Yo no puedo dormir en una cama que no sea mía. John, haz algo. Eso intento, pero no puedo creer que aquí no haya señal. Tranquilo, chicos, que sí vamos a salir de aquí. Esto es como el terremoto. Hay que buscar el triángulo de la vida. Estás loca, tú. Por tu culpa estamos encerrados aquí. Sí, por tu culpa me van a tocar dormir en el piso. Como siempre. ¡Tengo hambre! Y eso que se copió todas las galletas. Ya no peleen. Que no pueden creer en mí. Nunca les he fallado. Sí, vamos a salir. Yo sí creo en ti. Tú no me digas nada. Me tienes harta. Nico, no han visto a la Monchis. La Monchis, la Monchis. La suena, déjame ver. Esta no es la chica de Chabla Fan. Sí, creo que se fue al galpón para ver si había señal por allá. Como el niño rata. O tal vez querían estar solos. No, o quizás tienen comida. Comida. Comida, mis socios. Si yo no come, nadie come. Vamos, hijo Jube. Oye, Richard. ¿En serio tú crees que hay que diseñar? Hasta la tarde había. Aunque la verdad dudo que alguien veja por esta parte del instituto. ¿Por qué? Eh, ven más cerca y te lo dije. Lo que pasa es que dicen que por esta parte del instituto, pena, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Eres bobo, borrillo. Ay, la verdad que contigo no puedo ser malo. Oye, ¿y qué? ¿Con los demás eras malo? No. Bueno, solo con los que se portan mal conmigo. Tú te portas bien o te portas mal. Adiós, mi querido chamo. Cuando el director Bobadillo encuentre esta foto en tu maleta, va a mandar directito a Caracas. Bye, bye. Discúlame por hacerte tanto daño. Yo también, discúlpame. Hagamos algo. Voy a hacer algo que te va a hacer sentir mucho más. Ay, ya, no seas mentirosa, ya, Lili. Pero ven que te lo digo en la vida. No, qué pesado, Richard. ¡Ah! Hey, chicos, ¿cómo les fue? Hay señal. Hoover, me sorprende que sepa lo que es un teléfono. Aunque la verdad pensaba que en el Carmen Agabón tiraban un mito para comunicarse. ¡Richard! Ay, es una broma, relájate. ¡Ah! Lo asusté. Ah, chicos, ¿saben qué? Mira lo que encontré. Comidita. Chicos, chicos, espero que les guste el atún. A mí me encanta. Bueno, la verdad es que a mí me encanta de todo. ¡Qué bacón! Oye. ¿Y tiene un abrilato? ¿Qué piensas? ¿Que ese personaje de Chico Bueno del Campo te va a servir aquí? Esta guerra no la vas a ganar tú. Esta guerra la gano yo. Eh, de ley debe haber un abrilato por aquí. ¿Por qué mejor no hacemos algo? Eh, yo me voy con las Monchis, eh, Uribe se puede ir con Juan. Y después que Juber haga lo que quiera, que de vuelta es por aquí. ¡Vamos! Oye, viejo Juber, ¿y por qué no te vas con los manos? También solo. Ella la está pasando bien. ¿Cómo estás seguro de eso? ¿Tú le preguntaste? No, la verdad que no. ¡Pfff! ¡Pues ahí está el problema, viejo Juber! ¡Vaya y pregunte, mi socio! Pero me voy a poner mal si me dice que no. A ver, a ver, a ver. A ver. Lo peor que podría pasar es que Monchi te diga que no. Y si te dice que sí, tienes mucho que ganar, mi hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! Te descubrí. ¿Me asustaste? No, es tanta bulla que después vienen todos esos muertos de hambre a quitarle tu papita. Mejor dame una y yo me quedo callado. Eres un grosero, haz lo que quieras. Ya, 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 está bien, pero un poquito. Oye, discúlpame por a veces tratarte mal, pero es que pasaron tantas cosas entre nosotros. Por lo que diría contenté, o entre nosotros. Eres bobo, en serio. Es que en serio, no sé, porque pasaron tantas cosas feas y cosas no tan feas. Sí, pero yo solamente recuerdo todo lo feo. Ven, te enseñe un experimento. Deja eso ahí. Haz de cuenta que tus manos son una balanza. En esta mano van a estar todas las cosas malas. Vamos a ver cuánto pesan. Ya, está bien, en medio, ya. Y en esta mano van a estar todas las cosas buenas. Esta de aquí tiene menos peso. En serio, discúlpame por todo lo que hice. Tú también, discúlpame. Perdón, chicos, no se preguntan por mí. Ay, ñaya, no te preocupes. Ya te dije que John me explicó cómo hacer besos de amigos. ¿Qué hablas? Yo no voy a regresar a domingo. Qué bestia. Adiós, mi querido chamo. Cuando el director Bobadillo encuentre esta foto en tu maleta, va a mandar directito a Caracas. Bye, bye. Richard. Richard, aquí no hay ni señal. Ni abrelatas. Pues parece que no. Ay, Richard, me está dando como miedito. Regresemos con los demás. Mira, mejor descansamos un ratito. Relájate. No, Richard, es que necesito que mi mami sepa dónde estoy. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Recibió una semana en el instituto y ni siquiera sé dónde estoy parada. Me mentiste. No, 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 no. No te mentí. Simplemente te dije algo que no era verdad. Y tú decidiste creerlo. Ya, en serio. Regresemos a la cafetería. Mi mami tiene que saber dónde estoy. Mira, mejor voy a hacer algo que te va a hacer sentir mucho más. Ay, ya, no seas mentiroso, Janine. Pero ven que te lo digo a la vida. No, qué pesado, Richard. Ajá, te descubrí. Me asustaste. No das güey antes que todos esos engurritos vengan a pedir tus papitas y te quedas sin papas. Mejor dame una y yo me quedo callado. Fue la manito primero y el hombro. Fue la manito primero y el hombro. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. ¿Qué pasa? Ya hay que cambiar el ritmo. Ya haces así. Sube las manos y golpeas aquí. ¡Esto es tipo para la mano! ¡No, no, no! ¡Suelta! ¡Golpéate! Que esta noche T.T. va a ganar. ¡Golpéate! Por los pasillos de RTS circula un rumor. Stephanie Ronquillo, más conocida como T.T., es la engreída de producción. ¿Es cierto este rumor o son mentiras? El público opina al respecto. Siempre le suelta el brasier a las chicas, a las demás chicas. Y es muy engreída que la voten de ahí. T.T. casi la nominen y nunca no le hacen nada. ¿Por qué? Porque creo que es la consentida del canal. No, para nada. Esos son los naranjas tramposos. Ahí ganan metiéndose. No, para nada. T.T. Ronquillo, ¿será T.T. Ronquillo la engreída de combate, la engreída de la producción? Es una pregunta que todos nos hacemos y hemos escuchado algunas opiniones de los otros combatientes. Pero la producción también se ha manifestado al respecto. Careca junto a Ana Paula han hecho una exhaustiva investigación sobre este tema. Y todas las razones que van a ver en la nota que nos van a presentar, Careca y Ana Paula, me parece que son razones irreputables. T.T. Ronquillo, esa noche vamos a saber si realmente es la consentida o no de la producción. ¿No crees, Doménica, que sea T.T. el engreído no de producción? Pero, Domén, yo estoy preocupada porque, ay, he visto que unas personitas me quieren serruchar el piso. Yo veo, Karina. Es que dicen, a ver, Karina está animando, entonces yo por aquí puedo aprovechar que Karina se fue por allá. Entonces yo quiero cubrir ese puesto y cada cual agarra el micrófono. ¡Qué horror! Son tal para cual, la pulga y el caballo. Ahí están. ¡Qué horror! Están derruchándome el piso, Doménica. Tranquila, ahí busca la pulga y encima el caballo y ahí van haciéndole la nota y se arrochándole el piso a la pobre Karina. Y la gente del público, vaya, la gente del público, van a estar locas cuando la ven a la pulga y al caballo. Porque estos chicos... La pulga del caballo. Son como unos demonios de tamaño. Sí, pero claro, no son nada locos como tú, Karina. Tranquila por ese lado. Pero ¿sabes qué, Karina? Queremos preguntarle al señor a vos que vamos a jugar. Se viene a continuación, cántate la de claro. Esa es mi canción, esa es mi canción. Mi villancico favorito es Tutaina. Tutaina, 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 ¿no? Pero vamos. Doménica, ponte un gorro. Para que se te vea más fluencia. Vamos a arrancar. Blumita. ¡Lúcete! Ay, chicos, los villancicos desde el jardín. Desde el jardín. Antón, Antón, Antón Pirulero. No, le paramos el kiosco, por favor. ¡Ah, guau! Antón, Antón, Antón Pirulero. ¿Qué pasó, Yuribet? Yuribet, Yuribet. Antón, 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 Antón Pirulero. El cuello no se coge, por si acaso. Lástima órgan por ahí. Lunita, póngala ahí. Antón, 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 Antón. Ahí estamos viendo la repetición. Eso no era, Luna. Vamos a ver, vamos a ver. Las chicas casi desbaratan el kiosco. Antón, Tirul, Tiruliru. Ahí está. Vamos a ver. Antón, Tirul, Tiruliru. ¡Ve, le canten! Antón, 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 Tiruliruri, Tiruliruri, Tiruliruri. Pero no puede ser, ni siquiera puede leer ahí que dice el título de la canción. No se la sabe. No puede ser. Tiruliruriru. Fácil. Vamos a la siguiente canción. Son en posiciones. ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Uh! ¡Uh! Los Villancí. ¡Qué linda esta canción, Doménica! ¡Ay, me encanta la pandereta! Primero Jorge y después Juan. ¡Ay, me encanta la Navidad, Doménica! ¡Vámonos a la postada de la chala, vamos! ¡Ah, tú, me encanta la pandereta! ¡Ah, tú, me encanta la pandereta! ¡Ja, mira! ¡Ya viene el nino! ¡Yo jugando entre flores! ¡Ya me veo, en la pandereta! Y los pajaritos le cantan amores. ¡Ajá! No Ya, ya quiero ¿Cómo son las posadas de la chala? Dominica, nos vamos a las posadas de la chala Mira, tú te depresas de pires en marido Yo me depresas de vaca, ya Yo me depresas de vaca Concedido Y de ahí Nos quedamos un chocolatito y un sándwich Dominica, arriba de la chala, concedido Pero, pero escúchame, Dominica Tenemos que ir con los chicos para que vayan atrás cantando los villancicos Concedido también Tú eres la Virre María y yo soy la vaca Bueno Ya estamos en las épocas, en la otra semana Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron Todos los pastores Y le van llevando ¡No! ¡No son todos los pastores! Ya viene el cantado Todos los pastores Y le van llevando ¡Vamos! La paja está fría No, no me la sé Pero me la puedo apretar en la chala ¡Vamos! ¡Lunita! Ya total, vamos a ir a la chala ¡Lúcete! ¡Lúcete! ¡Ay, esos chicos! ¡Porque! ¡Lunita! ¡Lúcete Luna! ¡Lúcete Luna! ¡Ay, está linda, está linda, está linda! ¡La vela y rosas! ¡La curador! ¡La vela y rosas! 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 A ver, quién entra primero Parece que fue... ¡Oh, mi choc de los mieles! ¡Suéltame, hija! ¡Uy, mira, estas chicas se están matando! ¡Mírala, Yuri! ¡Uy, de esta, Dios mío! ¡La Ivanova Peralta con esta chica! ¡Ese cuerpazazo! ¡Y la otra, Jocelyn! ¡La chica fit del equipo naranja! ¡La! A ver, pero no es justo Un paso... Un paso de Jocelyn son tres del resto, pues ¡Y mírala a la fiera Montenegro con la chonerita! A ver, cante Jocelyn Pero otra vez, que ya me olvides ¡Qué linda esta canción! Yo creo que Márquez le también va a ir a posada con la chaleza ¡Concedido! ¡Cabeles y rosas! La cuna adornada En tanto que un ángel El canto que un ángel Me siéndolo está Cabeles y rosas La cuna adornada El canto que un ángel Me siéndolo está No llores, mi niño No, no llores, mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón No llores, te pido perdón No llores, mi Dios No llores, mi Dios ¡Qué linda canción! ¡Este perro! ¡Qué linda la vida! Azul, somos los mejores, peleamos full A ver, chicos Vamos Pónganse en sus puestos, por favor Vamos ahora con los muchachos ¡Lunita! ¡Lúcete! Para que se me vea más alto Era Rodolfo un reloj Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío Y la rata se acapó Era Rodolfo un reloj Era Rodolfo un reloj Chicos Ya, ya, ya Chicos, no se peleen, por favor Y mira, la rata escapó A ver, que entre la persona que se sepa la canción Juan, el león del baile La rata, el perro, el león Vamos A ver Primero Juan y luego Jorge Vamos Era Rodolfo un reloj No, 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 no escucho, no escucho Hay mucho ruido acá, Luli Si usted no Era Rodolfo un reloj Un poquito más No, no Buya, por favor Silencio Era Rodolfo un reloj Era Rodolfo un reloj Que tenía la nariz Roja como un tomate No Era roja, sí Pero por favor A ver Era Rodolfo un reloj Que tenía la nariz Se la vamos a dejar pasar Porque Venga Juan, venga Juan Venga, venga A ver Venga Juan Grana o tomate Grana o tomate, está bien Grano Grana Pero ya perdí el hilo Ya perdí el hilo Va a escuchar nuevamente, no se preocupen Es válido, es válido Dele Juanito Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, Luli Era Rodolfo un reloj Que tenía la nariz Roja como la grana ¿Qué? ¿A dónde? La grana La grana La grana es un reloj Ah, este Mucho ruido, señor Lobo Silencio, por favor Bócalo de la volumita Era Rodolfo un reloj Que tenía la nariz Roja como un tomate Señor, la voz Señor, la voz así no se puede Señor, la voz Me están molestando Me están peñiscando Me están peñiscando Me están peñiscando de joda Afuera No se sabe No se la sabe Eso es imperdonable, señor, la voz Por favor, exige una sanción para los naranjas Concedido Dele, dele Si ve, si ve Yo estoy poniendo el mal ejemplo Pepe me está, me acaba de patear Naranja Ya, Juan, es Navidad La noche de paz Noche de amor Noche de paz Noche de amor Uy, qué horrible Que tenía la nariz Roja como un tomate Y pronto se fue de aquí No, no, tanto relajo para eso No, no, tanto relajo para eso No, no, tanto relajo para más de que Nos haga emocionar que se sabe la canción Y no se la sabe No, no, tanto relajo para eso Jorge, uy, mire, mire ese Papá Noel Diabólico Ya le dieron a Jorge A ver, Jorge Ese Papá Noel con cabello verde Era Rodolfo un reloj Que tenía la nariz Roja como un tomate Y un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ya, se acabó Y esta prueba, esta prueba, esta prueba Esta prueba, esta prueba Que color azul, 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 azul Azul es el color de los puntos Son teletipo azul Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo No se mueve nadie El tipo para malo, gordita ¡Oh! Este es Uber Para malo, gordita ¿Por qué con mucho más de combate? Porque queremos conversar con los chicos Hay mucha, mucha tela por cortar Mucha tela por cortar Y ya vamos a ver más adelante Porque Pepo y Trullo Tienen puntos personales Los chicos se tienen que poner las pilas Veamos qué hay para el programa de hoy Por los pasillos de RTS Circula un rumor Stephanie Ronquillo Más conocida como TT Es la engreída de producción ¿Es cierto este rumor? ¿O son mentiras? El público opina al respecto Siempre le suelta el brasier a la chica A las demás chicas Y es muy engreída Que la voten de ahí Desde TT Casi la nominen Y nunca no le hacen nada ¿Por qué? Porque creo que es la consentida del canal No, para nada Esos son los naranjas tramposos Ahí ganan metiéndose Pero para nada Domenica Saporiti Mira lo que tengo aquí en mis manos Este sobre gigantesco Que dice la mamá de las ventajas Chicos Yo y ustedes Señor La Voz ¿Quién va ganando hasta ahora? ¿Hasta ahora quién va ganando este sobre? Hasta el momento Karina Azules 3, Naranjas 1 Los azules van ganando Todavía la noche está larga No hay mucha diferencia Ojo Así que Esos puntos pueden estar variando Yo de los chicos me pongo las pilas Porque Doménica Como dice aquí La mamá de las ventajas Sería increíble, ¿no chicos? Uno de ustedes Poder tener esto en sus manos En esta noche Mentalícense Siéntanlo Pero Cambiamos un poquito de tema Porque vamos a hablar De dos nuevos reporteros Que tenemos aquí En RTS en combate Nuestros nuevos reporteros De combate Producción Así es Y yo me quedo asombrada De cómo han desarrollado Esas nuevas Actitud Actitud es las chicas Y tenemos a Ana Paula Ana Paula Y Careca Dios mío La pulga y el caballo Los nuevos reporteros de combate Que horror Me están cerrochando el piso Si Karina Pero vamos a ver Que tal el trabajo Porque hoy han hablado Con el público Han pedido opiniones Con el público Con la producción también Pero lo primero que vamos a ver Es una nota Investigativa Karina Wow Una nota Investigativa Para que vea ¿Sabe quién? De Careca De Careca Ay La Ana Paula también Porque lo hicieron en conjunto Fue un trabajo Investigativo Dicen que dos cerebros Piensan mejor que uno Así es Entonces vamos a ver Qué opinan Las personas Y veamos Cuál es el resultado Después de esto Vamos a ver La investigación Es uno de los dos chicos Hola chicos ¿Cómo están? Son exactamente Uno y cuarto de la tarde Y no saben La tarea tan Yo la debería llamar Fácil Que me ha puesto producción Me dijeron Que tengo que investigar Si TT realmente Es la ingrediente de producción Acabo de revisar Viniendo al canal Para hacer unas investigaciones Y veo que en las redes Hay gente que dice que sí Hay gente que dice que no Pero ni bien llegando al canal Me dieron la primera prueba Tengo varias pistas Varias pruebas Y yo les voy a asegurar Que TT es la ingrediente De producción La primera Todos saben que aquí en el canal Y en la mayoría de canales Se juega al amigo secreto Esta es la lista De amigos secretos De producción Se las voy a mostrar Séptima posición ¿Qué dice? ¡Oh Dios! Y está TT Ronquillo Jugando con producción Vamos a la fiesta En la tía Rosillo Que ahí tiene que haber pruebas ¡Ah! Y por cierto ¿Por qué creen que le hice en tía? ¡Ella mismo le puso tía! ¡Ella le puso tía! Bueno chicos Seguimos investigando Estamos en la oficina De la tía Rosillo Vamos a ver Primero lo que primero Tenemos que hacer Es revisar la nevera Porque ella viene acá Como que si estuviera en su casa En el comedor Coge, abre la nevera Normalmente nosotros Tenemos que estar aquí A las 5 de la tarde Pero ella como no Puede comprar una botella con agua Tiene hambre Tiene sed Ella ¿A dónde más va a ir? No va a ir a su casa ¿Dónde viene? A la neverita Que incluso la tiene hasta Media vacía ya Porque me imagino Que tiene que haber sacado ya ¿Tiene hambre? ¿La bebe? Vengan a ver ¿Dónde viene? ¿La bebe? La bebe María Tetita Como le dicen de cariño María Tetita Viene y se coge todo esto Ay, por cierto, Tita No, yo no me chico Para decir que me como Con un cebollado Que me he desayunado Me levantaron temprano ¿Qué más pruebas quieren? ¿Quién sabe qué es esto? La gorra de Teté Ronquillo Con esta gorra Gaba Combate High School ¿Y qué hace aquí? Es que me imagino Que la tía Se la tiene que haber comprado Para que grabe Para que sea especial Para que sea diferente Porque ella siempre Quiere sobresalir ¿Ustedes se acuerdan Hace poco que Teté Incluso Se fue una semana Enojada del programa Porque le habían dicho Si mal no recuerdo Fue por lo de Yuribet Que le había tirado la llanta Y nadie le creía Y se fue una semana Hace poco Yo no estaba en el programa Porque obviamente Estaba lesionado ¿Pero qué pasó? Se fue el pollo A sí mismo ¿Y qué hizo Teté? Aprovechó la oportunidad ¿Y qué hizo producción? No tanto de que Teté Haya aprovechado La oportunidad de ser DT ¿Qué hizo la producción? En menos de 15 días Le dio la camiseta De Teté De DT ¿Pueden creer? En menos de 15 días ¿Por qué a ella? ¿Por qué no lo cogieron A un Juan del Valle de DT? Teté yo te considero mucho Pero te estás pasando La oficina de producción Mírala quién está aquí María Teté Y con dedicatoria Para la baby más bella Para Marcelita Jara Ven acá Lo que pasa es que la gente Por aquí A mí me llamaron Y me dijeron Que yo tenía la difícil Bueno, no difícil La abaca tarea Desenmascará a Teté Y saber si es o no Es la ingrediente de producción Por fin Dios mío Lo que tanto he estado esperando Yo creo que debemos Desenmascarar Porque es verdad Ella es bien engreída De producción Entonces, ¿sabes qué? Vámonos a la calle, pues A preguntar a la gente ¿Qué piensa la gente? Ve acá, ve acá, ve acá, chola Ya Aquí estamos Los operados Porque son los hombres operados Somos una mano Cuando tú quieras Entrevistar por ella Y ya Vámonos a la calle Vamos, vamos Ay, Doménica Mira, los chicos Están concentrados Viendo la investigación Yo me quedé picada Nomás le digo Yo quiero ver la investigación Quiero saber la opinión del público La opinión de la producción Hasta ahora Déjenme decirle Que me va convenciendo De que Teté es la querida De verdad A mí también Me ha convencido Con eso de que la foto Oye, yo no me voy a visitar Y tú te habías dado cuenta De todas esas cosas Oye, yo no Y eso de la amiga secreta De razón que yo dije Uy, Teté En la amiga secreta Oye, yo no he visto fotos mías Así tantas, tantísimas Y la gorra En la oficina De la tía Rocío Karina, ni a nosotras dos Uy, ni a nosotras Ni a ti, Doménica Que tienes años en RTS Ñañita Tetita, su poder No, no Quiero decir que yo entré Al sorteo de Amigos Secretos Porque justo faltaban Un papelito Entonces ya Yo dije Bueno, ya está bien Yo juego a Amigos Secretos Entonces parece que estoy jugando con ellos Ay, claro ¿Saben qué? Chicos, chicos ¿Saben qué? Ponerte de pie, por favor Ya, ya Párense Que están echadas Como que si qué A ver, Tetita Perdón Repita Repita lo que dijo No, no Que Le pidieron que juegues Al Amigos Secretos No, es que faltaba un papelito Entonces Luz estaba ahí Yo dije Bueno, está bien Yo juego ¡Ole! Teté Una casualidad A ver, le pidieron a Teté Que ella juegue En Amigos Secretos De la producción Sí, yo me comí esa película ¿Cómo fue entonces? Teté fue Bravísimo Donde la tía Rocío Decir por qué No la pusieron En Amigos Secretos De producción Y toda la producción Lo sabe ¿Va a reclamar? A ver, Glendita Dice que sí ¿Es verdad o es mentira eso? Miren, yo quiero decir una cosa Ese día que tomaron los papeles De ahí adentro Yo estaba ahí Y presencié ese momento Así que estaba pactado todo esto Tetita, estabas ahí Dime si miento Mientes Porque al final Pusieron mi nombre Yo estando ahí Es verdad Pero no estaban hechos Domédica Y nosotros que estamos En el grupo De la amiga secreta Del chat de producción Por eso pues la otra vez Conversábamos ¿Qué hace Teté En este grupo? ¿Te acuerdas? Ah, ese era el grupo De chat de la producción Sí, y yo sé que Teté En este día Su producción Ahora Yo no es que quiera Hacer leña de árbol caído Pero con honor La verdad Tengo que decir Que Teté No quiso jugar Con el amigo secreto Con nosotros Los combatientes Porque ella estaba Con producción Y a que no adivinan Quién es su amiga secreta ¿Quién? ¿Quién lo adivinan? ¿Quién? Mira, todos los Mira Se golpeó el pecho Segurísimo Mira, mira Lo que me dejó Mi amiga secreta Que no adivinan O sea que tú Estás diciendo Que la amiga secreta De Teté Es la tía Rocío Ella jura Que es la tía O sea que le dañaste A la tía Rocío El juego La ilusión del amigo secreto La ilusión de la vida Se ha ido abajo Cuando va pasando Producción Dices ¿Qué me dejó Mi amigo secreto? ¿Cuánto de dinero Me dejó? ¿Cuánto? 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 Cuidado Teté No se acerque No le vamos a dar el sobre No, no, no No se va a defender Teté Deja que el público opine Y después La producción va a opinar Y después Tú eres al final Después te vas a recibir Estefi Yo tengo una historia Justo hace una semana Teté llegó Teté llegó Y vino feliz Y aquí entre combate Los chicos Estamos jugando también El amigo secreto Pero aquí Combate Combate naranja Y azul Y todos que nos damos Un snack Y una galletita Algo así Y ya viene Te cuento la última Ñañita Vengo feliz Y yo ¿Qué pasó? ¿Qué te dio? Me dio el amigo secreto Le digo ¿Qué te dio? Un snack No, no Pero no el amigo secreto De aquí Estoy jugando con producción Yo Ok ¿Y qué te dio? Me dio 20 dólares ¿Y a ti qué te han dado? Eso me dijo Así que no sé Oye, no sabes qué Domenica Mejor pregunté Al señor Robos Cuéntenos ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar Señora Robos? Se viene a continuación Fuerza en equipo Vamos entonces Con fuerza en equipo Esta prueba es bastante fuerte Tenemos a Yuribet Tenemos a Lizy Del equipo de Aranja Tenemos a Pepe Junto a Stefi Y a Ambar Saben las reglas Doménica Ya los competientes Les recuerdo que también Hay ojos en el piso Y bueno Que les vaya bien Es correcto Es la primera vez Doménica Que van a jugar Solo mujeres Este juego es muy polémico Que sí Que tú alzas Que no Que tú bajas Es muy polémico La verdad Les recuerdo algo Karina también Si se caen Es una sanción Ok Vamos entonces Vamos chicas Arriba Dele Un, dos, tres Arriba Ya las chicas Se están alistando Uy no Va a jugar Tete Y está con furia ahora Aprovecha la furia Tete ahorita Cuando esté enojada Saca fuerzas De donde no tiene Es como un caballo loco Chúcaro Desenfrenado Vamos Vamos chicas Vamos Arriba Uno Dos Tres Combate Uy Las chicas del equipo azul Parece que se van a ir Primera sanción Por el equipo azul Sin alzar Chicas Sin alzar La doctora La doctora Se pegó en la pierna Tetita Se pegó en la pierna ¿Qué? Se pegó en la pierna Tetita Ay, ay, ay Ay, Tetita Ay, en el huesito De la rodilla Que duele La guayabita La doctora La tiene que examinar A ver si puede O no puede seguir En el juego Doctora Pero la doctora Se le ríe Tetita No sé por qué Dios mío Porque no es Engreída la doctora La doctora No lo tiene que engreír ¿Sabes? Ok Seguimos Hay una falta azul A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Parece, Doménica Que las chicas del equipo azul Como son más tucas Tal vez tengan más fuerza Pero igual Sin alzar Sin alzar Cuidado las piernas No crucen No crucen piernas Chicas Aunque la veo Eso parece un gusano Vamos Aunque la veo a Ámbar Y Steffi Muy seguras Están que empujan Teté Solo Inhala 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 Yuribet Y Tete De costado No pueden estar De frente Yuribet Tienes que bajar El escudo Yuribet El escudo No lo pueden subir Sin subir El escudo Por favor Estéfica Machos Pero si te agrado Me sabías Ay sí Fuertísima Yo creo que esto A ella Se le hace tan Pero tan fácil Vamos a ver Va a ganar este juego Tan polémico A ver Vamos chicas Vamos chicas Esta segunda ronda Está muy reñida Fuerzas Fuerzas Vamos Están que empujan Empujan Estas chicas Ahí se quedaron En el centro ahora Vamos chicas ¿Qué pasó? Ahí está Steffi Mira como observa Steffi de reojo Teté Quedó un Por un momento Quedó Alachones A la vez Súper relajada Súper tranquila Segura Sí Entonces No se complica Más aún Se quedaron Las chicas Como en descanso ¿Qué pasó? Están agotados Ellas están Están respirando Están tomando aire Para coger impulso Y darle con todo Dele A jugar chicas Chicas Señora voz No levanten El escudo Yuribé Continuamos El juego Continuamos Señor la voz Yuribé En ningún momento Está alzando En todo caso Ámbar es la que está Levantando Del otro lado Fíjense bien Para todos los Competentes Para todas las chicas No levanten el escudo Ok Vamos a seguir Perfecto Vamos chicas Vamos nuevamente Retomamos Juan del Valle Está que le da Agüita a su novia No entiendo Por qué a las otras Azules no le da Vamos chicas Arrancamos A la cuenta de uno Dos Tres Señor la voz Solo un juego Nada más La primera sacada Es la que gana Ok Vamos Uno Dos Tres Juan y Pepe Afuera por favor Con todo Porque la primera Sacada es la que vale Ya saben Todo sea por el sobro Yuribé No puede estar de frente Póngase de lado Yuribé Tiene que estar de lado Con el hombro Con el hombro Tiene que estar de lado Ámbar está de frente Ámbar Póngase de lado Ámbar Yuribé Está totalmente de frente Tete Hombro Poniendo hombro Poniendo hombro Este es con el hombro Dele chicas Dele Que todo sea por ese sobre Que la mamá De las ventajas Vamos chicas Señora O Por favor Ámbar está de frente ¿Hasta cuándo? Ámbar De lado Ámbar Este no puede estar de frente Ámbar Póngase de lado Ámbar Ámbar De lado Tete Está que grite Empujen Empujen Sigan 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 Que todo termina De lado Chicas Vamos Sigan Continúen 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 Que el juego no ha parado Vamos Continúen chicas Ustedes no pueden parar el juego Nadie puede parar el juego Vamos Chicas No pueden parar Continúen ¿Por qué paran el juego? Nadie puede parar el juego El que sale El que sale pierde El que sale pierde Las chicas están que se Ok 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 Señor Rabos Segunda falta para el equipo azul Las tres estaban ¿Cuál es la falta para el equipo azul? Si el equipo naranja tiene todo el exalzado Fíjese bien Miren Miren la toma Ahí está la falta Los tres exalzados de frente Nos están comunicando del piso Incluso también Pero de naranja Es que Obviamente Del piso No puedo hacer nada Mámbar Me puse de frente Porque ella tiene el escudo acá arriba Y lo único que se hace Mi cuerpo es virarse No estoy alzando Porque yo ya he jugado esto No vengas a coger como nueva Liste Ok Se calabró Estefi Eh señor Rabos Que jueguen Que sigan compitiendo Por eso no van a perder ¿Cuántas faltas hubo? No hay falta de naranja Producción Fíjese bien señor Rabos Otra vez no voy a estar parado Aquí por gusto Bien Estefi Ok Seguimos Estefi está indignada Yo A ver Esta es la primera vez que yo juego Y el escudo está arriba Todo el tiempo Y revisen el video Yo soy la que lo bajo Así yo no puedo jugar Porque ellas que son viejas No controlan el juego Y yo no lo voy a hacer Eh señor Rabos ya llevan tres faltas ¿Hasta cuándo vamos a decir Juan? Dos faltas llevan Llevan tres señor Rabos O toda la pinche corona Llevan tres La pinche corona Tú lo has dicho Ya primero para estefi Si no quiero jugar Que no juegue Y segundo Yo no estoy ni chiquita No discuta Son dos Dos faltas tienen los azules Las chicas de equipo azul Yo voy a reclamar La primera La que se cayeron La segunda Calzaron el escudo Y ahorita atrás Que volvieron a alzar Son tres No cuando yo La alzada segunda No se contabilizó A ver señor Rabos La primera que se cayeron Una falta La segunda Que la alzaron Y la pararon por Yuri Beto No la contabilizamos Porque dicen que la alzan por todas Solo fue advertencia No la contabilizamos Porque también ¿Cómo pueden hacer una advertencia De un juego? Ya cuando se para el juego Es falta Porque los naranjas También estaban alzando el escudo No señor Rabos Eso no fue lo que dijo Ok chicas por favor Usted muy bien lo dijo Lo dijo muy claro Falta de los azules Porque Yuri Beto Alzó el escudo Le recuerdo que su equipo Acaba de abandonar el juego No retire lo dicho señor Rabos Porque eso le salió de su voz Uy Ok Vamos a continuar En estos momentos El juego En estos momentos Vamos a continuar Los chicos están enojados Obviamente Doménica Porque como está este sobre Si pues Cotizamos Hay dos faltas Para el equipo azul Cero faltas Para el equipo naranja Nadie puede parar el juego Ok Vamos chicas Por favor Teté Pónganse en posiciones Que estamos esperando Vamos Teté Tienes que Ponerte el casco Ya tetita Chicos Vamos Arrancamos Vamos a maturarse por favor Que se enganche Arrancamos Chicas arriba A la cuenta De uno Teté Engánchate Falta Stefi Chicas Chicas Están demorados Demasiado Vamos a rezar Qué horror Juego anulado No pueden perder el tiempo Mucho tiempo perdido Señor Lavos Te lo juro que me parece Una ridiculez Lo que está haciendo Se lo juro Ridiculez Ridiculez Sancionado Pepe Tola Lo sacan en este momento Del circuito Por faltar El respeto Al señor Lavos A la producción Igualmente Así es chicos Ok Vamos a dejar Qué pena Y supuestamente Ponen a los más fuertes Y ni siquiera Eso pueden Se está despidiendo De esos muchachos Se está retirando Por su canción Se va Vamos chicos Hay una línea de respeto Que deben tener Con el señor Lavos Y con la producción Así es Doménica Y no pueden decir Ridiculez Ni esas cosas Por el estilo Ok Ok Bueno Cambiando de tema Vamos a hablar De Richard Richard El otro día Nos habló De su sueño De Navidad Y él nos comentó Y nos habló De una persona Muy especial Para él Es más La persona más importante En su vida Que es su mamá De hecho Fue el día de ayer Cari Sí Doménica Él abrió su corazón Él se lo vio afectado Dijo que extraña a su mamá Porque no lo ha visto Hace mucho tiempo Y que bueno Que gracias a Dios Ahora por diciembre Si no me equivoco Por el 11 Por el 14 Va a venir la mamá A visitarlo Claro que sí Cari Bueno Los chicos Se le han puesto la rata Lo molestan con una persona Muy fría Muy dura Que no demueve Acertando sentimientos Pero yo creo que el día de ayer Como que cambió un poco Esa perspectiva Que tenemos De ese gran combatiente azul Así es Los chicos Opinaron acerca de Richard Veamos Domén Las lágrimas de Richard Serán reales o no Veamos Que nada Ella sabe Ella sabe Que para mí es todo Que Que ella es todo para mí Y que quizás no la tengo Todos los días del año Solo le puedo decir Que la amo demasiado En realidad es cuando me tocan A mi vieja Me tocan a mi madre Tema sobre eso Me quiebro Porque La vida que haya tenido Ha sido bien difícil Y siempre para mí Va a ser mi carrera Y mi ejemplo Porque sacar adelante Seis hijos solas Para mí es algo muy grande Y por eso siempre va a tener Mi respeto Y mi admiración En la casa de Guanto Tuve Tuve el chance De conversar con Richard Y él me ha dicho Que él vive solo Así que No creo que haya exagerado Ni mentido 100% verdadero Yo no creo que Alguien esté jugando Con la familia La familia es lo más importante Para cada una de las personas De aquí De combate Y de todo el mundo También me ha pasado a mí Que por ejemplo Yo tengo mi familia lejos Y me siento un poco mal A mi papá Están hace 24 años juntos Y él que los tiene Hace 12 años separados Debe ser muy difícil Hay que ser Bien, bien, bien Cara de tuco Para 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 tratar de causar Ser lástima O como una estrategia Metiendo a tu familia Entonces yo considero Que Richard No No realmente lo hizo Por estrategia O por sabido Sino porque Realmente siente eso Él mismo dice Que llorar Para él Es algo que Que es casi Que es algo Que no No le gusta hacer Porque Él dice que llorar Muestra debilidad Pues en realidad Uno llora Cuando ya uno no aguanta más Cuando uno explota Y llorar Te hace muy bien Yo de Richard Sinceramente Que a veces Dice cosas Que no lo noto Sincero Y yo pienso Que él lo hizo eso Por llamar un poco La atención Que ahorita Como que Yo entiendo Yo tengo sentimientos Todos tenemos sentimientos Él también Lo entiendo La familia Es lo más importante Pero son mucho tiempo Muchos años separados Que si fueras niño Pucha Te entiendo Con todo El este del mundo Pero ya Él es un hombre Hecho y derecho Y tú más que nadie Puedes entender Por qué tus papás Se separaron Porque no estás Tu mamá vive lejos Pero siempre se está apoyando Que es lo importante Si no sabe mi situación Que si no sabe mi vivencia Cómo ha sido mi vida Mi vida no ha sido Totalmente de color De rosas De maravillas De estrellas De caballitos De mar Y lo que sea Que no se ponga a juzgar O a vertir un comentario Cuando ella ni siquiera Me ha conocido Como amigo Ni como nada Que pienso un poquito Más las cosas Y que la tenga Un segundo más En su cabecita Para después hablarlo Porque quizás Esas palabras Que no me duelen Pero quizás No me parecen Correctas Karina Mi sueño de navidad Es muy diferente Al resto Yo sin embargo Amo mi familia Mi papá Es mi mejor amigo Es mi ejemplo Es mi ejemplo de vida Gracias a él Soy lo que soy ahora Un hombre que no tiene vicios Que trabaja, ahorra Y si puede dar ayuda A los demás Pero mi sueño Mi sueño De ley Lo voy a pasar con ellos Pero mi sueño Es quedarme en combate No salió a los demás No salió a los demás Es no salir de combate Seguir ahí Porque ese es el sueño No mío Sino de mi papá También Un sueño que Si tú supieras Cómo él se siente Cada vez que me ve Es algo Algo que no se puede explicar No salió a los demás Recordemos que no salió a los demás Un poco azul Con Jessly y con la moncha Mire ese golpe Bueno vamos a ver si lo sacó Con espaldas o no Se resbaló Se resbaló El chamo Un momento chicos Señor Lavoz Usted que dice Con el chamo Y con tu fiño Tiene que repetir Porque la campana Sonó antes De que salga El combatiente azul ¿Por qué toca el timbre Si no ha salido Por eso lo saqué Hasta lo último Había tocado el timbre Antes de salir Y tenía un pie adentro todavía ¿Qué tiene que ver el timbre? Lo saqué hasta el final El timbre Hace que pare el juego Pero tu fiño Lo que reclama Es que Señor Lavoz Es que El chamo todavía No había salido del círculo Y ustedes Habían tocado el timbre Es que además Tu fiño Lo sacó de espaldas Al chamo Por eso Tienen que repetir Seguimos Vamos Vamos chicos 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 Pero antes Antes de Antes de continuar Antes de continuar Tenemos aquí una imagen Para que se inspiren Ya vean la pantalla Para que jueguen duro ¿Cuál es esa imagen? Uy Ah Ja 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 Mira tu fiño Mira la pantalla Para que les dé más ganas De jugar ahí Tufiño Mira la pantalla La guay fue la novia De los dos De los dos Para que le dé más duro Ay, ay, ay Es poderosa La guay Mira Mira Mira, pero mira Tufiño Eso no es guay La guay El ex amor De la vida De Tufiño Le mando un abrazo Y un beso Todo bien Ay Tufiño No torés al otro No lo torés Ahorita ya está Con el chamo La guay Ya regresaron ¿Ves? Ah, chamito ¿En serio? Sí, pero es que El chamo No lo quiere decirte a mí Ay, chamo No lo escondas Pero a mí me dijo la guay Que le había devuelto el anillo ¿Qué es esto? ¿Le devolvió el anillo? Sí, eso me contó La guay Te lo juro Oye, que hay una historia fuerte ¿Le devolvió el anillo? ¿Es en serio? Al chamo Se lo devolvió Ok, careca y Ana Paula Por favor, a cubrir ese asunto Anoten ahí en la agenda Anoten Anillo guay Perfecto Ya con eso se entiende Vamos, arrancamos A la cuesta de uno Dos Tres Compartir Ay, chicos Ay, muchachos Dios mío, santo Ay, se vuelve, se vuelve Ya, 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 ya Ya, ya, tus niños Ya, ya, guay Ya, guay, guay, guay Le mencionamos a la guay Y se pusieron como más locos Demonió Ojeta de repetición Ahí está la repetición Pero fue fuerte Ahí tiene tres puestas Bien sacado Y de frente Punto taranja Y punto personal Para Fernando, tus niños Y punto personal Si, si ves tu piño Te sirvió que te hagan Acuerdo de la guay ¿Ves? Para que vean Y la guay Grita a la cámara Miren usted Fuerte la guay Dios mío Vamos Arrancamos A la cuesta De uno Dos Tres Combate La Monchista Nos puede dar sorpresa Vamos Arrancamos A la cuesta De uno Dos Tres Combate ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Huye la mocha! Ya, ya, ya Vamos a ver la repetición Punto personal Para Jessy Así es Punto para el equipo azul Y punto personal Para Jessy Vamos ahora Con Jorales Y con Perroski Perroski Y John Tu amado A la cuesta De uno Dos Tres Combate Perroski Segurowski Perroski Todo lo hace Como que con sabor Mira, mira Como se pone Oye Señor La Voz ¿Qué pasa Si Pepe Tola No está Y gana Los chicos Del equipo naranja Con el sobre ¿Qué va a pasar? Porque se supone Que el DT Es el que tiene Que recibir el sobre Y él está sancionado Tendrá que recibirlo Mañana Cuando se le levante La sanción Ok Perfecto Entonces Se reserva Para el día de mañana Vamos chicos A la cuenta De uno Dos Tres Combate Ya salió Perroski Ni cuenta Ay Perroski El amor De tenací Perroski El amor De tenací Al pobre perro Skin Winnie Versus Yuribet Yuribet Las amigas Mil Shake Vamos A la cuenta De uno Dos Tres Combate Oye Esta Yuribet Si que es como un toro Esta chica Para la rubia Peligrosa No se queda atrás No se queda atrás Mira a Yuribet Como responde Manta Versus Esperanza Ay no me diga La voz está metiendo Hombro Cabeza No puede meter Hombro Sin meter Hombro Memento Parando el juego Otra vez A ver Otra vez Ustedes saben como es El juego No pueden meter Ni cabeza Ni hombro Es pelota Con pelota Vamos a jugar Nuevamente Y háganlo bien Por favor Vamos chicas Llamado de atención No es falta Y por qué no es falta Señora Porque es llamado De atención Vamos Arrancamos A la cuenta De 1 2 3 Combate Winnie Cuidado del hombro Winnie Cuidado del hombro Cuidado del hombro Y vamos a ver Winnie Pelota con pelota Las chicas no se quieren rendir Ya está Ya Parece que ya sale Yuride Pero no Ella no quiere salir Todavía Y Winnie va con todas Sus fuerzas Ya están cansadas Ya están ¿Qué pasó? Para que respiren un poco Ok Para que respiren un poco Señor la voz Señor la voz Todos los chicos Estamos de acuerdo aquí Y queremos ver la repetición Por favor Nunca la sacó Clarito se vio Puedo decir algo Ya Al momento de que la estaba sacando Ya la sacó Pero el chamo y Juan Estaban ahí cerquita Entonces por favor Vean eso Ahí estamos viendo la repetición Monche Mira Antes Monche Estábamos viendo nosotros La repetición Vimos que no Hubo un movimiento Que dio a entender Que Yuride Tenía los dos pies afuera Dicen que es antes Estamos buscando Miren A ver Vamos a ver Un segundo A ver Ah Sacó los dos pies Sí Sacó los dos pies Señor la voz En estos momentos Nos estamos dando cuenta Ahí viene Yuri Echa un toro Señor la voz El pie siempre estuvo Dentro de la raya No La voz 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 Ahí está Un pie Dos pies Dos afuera Chicos Miren bien Señor la voz Pero el pie Aún está tocando la raya Mira Mira Los pies Yuride Ahí se ve ¿Dónde están sus pies Yuride Afuera? Está tocando la raya Todavía Cuando esté totalmente Fuera de la raya ¿Cuánto vas a calzar? 58 Casi 40 Casi Acá tenemos Cinco personas Revisando el video Solo sin calzar 58 Ahí sí Pero Mira Mira Ahí está con el lado Los pies están afuera Yuri Ay Yuri 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 Ahí viene Juan del Valle Uy 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 Señor la voz Solo una cosita Este Willy cometió faltas Y se le preguntó Que por qué no son faltas Porque son llamadas de atención Gracias por esa Respuesta tan específica ¿Quiere salir como Bebetola también Juan? Antes Antes de que tocaran El timbre Ya Willy estaba cometiendo Falta de lo que ya se había Anunciado que no se podía hacer Pero Eso tenía que ser Una falta Y nunca tocaron Para Yuri Yuri Uribe también Usted metió hombro Paramos el juego Para que se oxigenen Para que respiren Ella estaba que metía Cabezazo Metía hombro Lo que estamos viendo En estos momentos La revisión del video Es solamente para ver Si salió O no salió Ok Nosotros nos estamos dando cuenta Acá Señor Rabos Que el punto es de Gwyn Ok Para Gwyn Uy Domène Dos a dos Hasta el momento Mira la pareja que se viene Richard Versus Jorge Vamos chicos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate El cóndor es súper ágil Así que por ahí Tiene una ventaja De ganar La rata y el cóndor Richard lo hizo caer Falta para el equipo Naranja Vamos Vamos Tufiño está que le da Ah mira A ver Domenica Ahí vemos La repetición Y ahí Se fue Mira La gancho Hubo una falta Ahí Es verdad Señor La voz Puede ver De nuevo La repetición Que Este Richard Le metió el pie A Jorge Y por eso Se cayó Se dice claramente Que fue sin querer No Pero se Pero se cayó Y están haciendo falta Por eso Si pero No se ve mala intención Pero tampoco puede ser sanción Porque le está metiendo el pie Y se cae Correcto Obviamente cualquiera Está bien Correcto Obviamente no está sancionado Entonces Estamos revisando Muchas gracias Ya besitos Seguimos Se le salió la doble A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Salió Salió ya Vamos a ver la repetición En estos momentos Ahí se ve cuando salen los dos pies Ahora Afuera Punto azul Y punto personal Para Richard Vamos con las muchachas Tenemos a Ivanova Versus la chonerita Ay Domenica Esto si que es un clásico Me encanta No me digas que también Tengo una foto que ponerle Ay Que horror Estas chicas si que se odian Pero desde el fondo De su corazón Dios mío No se soportan Se tienen odio Que horror Vamos Arrancamos A la cuenta de Uno Dos Tres Compate Estas chicas La chonera Versus Ivanova Yo creo que la producción Debería de hacer algo Como No se Una competencia de bikini Entre ambas Y la otra Corre Corre Que se agarra La chonera La chonera Le hurle a Ivanova Esta Corre Hurle Chone Tienes que pelearle De frente a Ivanova Chone Ya salió Punto Naranja Uy Le pateó Le pateó La pelota ¿Qué fue eso Chonerita? Esa reacción Mira, mira, mira Vejamos la repetición La chonerita Como vio que no la pudo sacar Plum Le dio un pelotazo Toma Toma No le dio No le dio Pero trató Toma Toma Viste Ivanova Toma Eso fue como el pelazo De la otra vez Porque la última vez Hubo un pelazo Ahí El pelazo El pelazo Con extensión Pero es pelazo Muy bien Vamos entonces León del Valle Se va a enfrentar A Jonathan Van 3 a 3 Vamos chicos Arrancamos A la cuenta De 1 2 3 Combate Vamos a ver la repetición Fuerte, fuerte Ahí estamos viendo la repetición Y Juan del Valle Clarido lo mandó a volar Juan del Valle Lo sacó de una A Jacob Punto Para el equipo Azul Para Juan del Valle También Punto personal Pero 4 a 3 Hasta el momento Hasta el momento Doménica Tú nos tienes que decir Excelentes recomendaciones Búscame Búscame Me escondí de ti Doménica ¿Dónde estoy? A ver Karina A ver Karina No te veo No te veo Karina Ay 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 Veo unos costados Veo unos costados Ay Doménica ¿Estás justo tu mamá? La mamá de las ventajas La mamá de las ventajas Chicas Doménica Ven te ayudo Ñañita Trépate Ok Vamos entonces Antes de seguir Karina Vea esto Observe Ponga atención Veamos No te escondas Tengo familia aquí en Ecuador Y Esmeraldas Pero prácticamente Mi única familia Son mis abuelos Y en España A mi madre Mi mamá tiene 14 años Viviendo allá Y tener a mis hermanos cerca Mi mamá nos dejó pequeños A mis hermanos Y a mí Y ya la única vez Que nos separamos Fue cuando yo tomé la decisión De regresarme a Ecuador Yo prácticamente aquí En Guayaquil estoy sola Con mi hija Que es lo más importante Nunca me voy a olvidar Las palabras que mi mamá me dijo Cuando me vine en el aeropuerto Espero nunca te arrepientas Y cuando pasé muchas cosas feas Sí me arrepentí Pero así es la vida Si no te tropiezas No aprendes nunca Te amo Que sabes que cuando estoy mal Cuando más necesito Tú siempre me estás dando consejos Y cuando sabes Que tengo un carácter Puchica horrible Pero siempre me está apoyando Me está dando la mano Yo sé que nunca estoy sola Y yo sé que esa mujer Yo sé que tú Siempre me has dicho Que hasta el día que tú te mueras Aunque le duele a mi padre Y a muchos Que tú me mantengas hasta ahora Hasta el día que te mueras Me vas a dar a mi hija y a mí Y eso te lo voy a agradecer Toda la vida Y madre es madre Y estoy orgullosa De tenerte como madre Así hayas tenido muchos errores Desearía tanto Volver a ver a mis hermanos Y a mi madre O irme a España Estoy loca por irme Y estar a su lado Pero no puedo salir por mi bebé El regalo más grande Que yo quisiera Es estar junto a ella Y vamos a definir entonces el punto Y vamos a conocer al ganador De esta noche Dominica Azules tienen tres puntos Naranjas tienen uno Si los naranjas ganan Empatan en la noche Si los azules ganan Se llevan el sobre Perfecto Chicos Ahora acá vamos a la cuenta Uno Dos Tres Combate Jocelyn Mieles Versus Estefi Camacho Falta del equipo Azul Es señor La voz Es actitud antideportiva Si no puede hacer eso Estefi Cuando el jugador Está en el suelo No se lo toca Eso lo llamaba Atención La próxima vez Es una falta Es llamada Atención Es correcto A ti no Señor John Alex Vamos Arrancamos A la cuenta De uno Dos Tres Combate Cayó Segunda falta Del equipo Azul ¿Qué le pasa A Jocelyn? Vamos Jocelyn Parece que no quiere jugar Pero eres Tayota Hermana Juega Arrancamos A la cuenta De uno Dos Tres Combate Pollo Por el círculo De una chica De una De una Para decidir Quien se lleva La mamá De la sentada La vemos A Jocelyn Estefi Parece que ya La saca Jocelyn La saca La saca Ahí Ahí es La saca La saca De una La falta Del equipo Azul Punto La hoja Señor la hoja Señor la hoja ¿Cuál es la falta De respeto ¿Cuál es la falta De respeto De esa niña Hacia Jocelyn? Por favor No se hace Valer el punto Nos estamos Dando cuenta En estos momentos No puede Hacer eso No vale El punto No vale El punto Yo tiré El balón Al piso No fue con la intención De pegarle Es la segunda vez Señor la hoja Eso es más o menos Como una celebración No tiene nada Ofensivo Silencio Silencio total Todo el mundo Silencio A ver Estefi Lo que está mal Y quiero que observes bien Lo que está mal Y que aquí No lo vamos a permitir Es esta actitud Y no hay lugar De discusión Para ese tema Es esto aquí Vamos a ver El momento En el que Estefi Se deja llevar Por la furia del juego Cayó La primera vez Ok Que fue una llamada Atención Fue una advertencia Y hace eso Y estaba viéndola Eso no se Jocelyn Esto aquí no se hace Y no vamos a permitir El punto se anula Jocelyn Esto ya lo ha jugado ella Y una vez le pasó Lo mismo con Juliana Y le hicieron pedirte disculpas No Así que La primera vez Si lo hiciste saldred Y la segunda vez También O sea No tuvo que haber llamado Atención Porque tú ya sabes Que eso no se puede hacer ¿Qué te dice? Si fuiste tú La que te caíste Pero después me seguiste Jando Ya estaba en el piso Ok Señora voz Juego anulado Juego anulado La noche es de color azul El sobre es para el equipo azul Pollito Luna y esta noche Azul, azul, azul Azul es el color Juego anulado Por diferentes motivos Mañana van a tener problemas Mañana van a tener problemas John Alex y Juan Por faltar respeto a producción Por quererse pasarte la raya Y este fin Por actitud antideportiva Ok chicos Vamos a esperar sus comentarios Nos vemos mañana Hasta luego Nos vemos Quédense con la noticia Y luego la noticia Chao Chao Chao